En esta ocasión le brindaremos un espacio a una tremenda artista, amante de la naturaleza y amiga del canal. Esto es Norte Nativo, comencemos. Hola, mi nombre es María José Vergara, soy ilustradora de fauna nativa, soy chilena y les quiero presentar mi nuevo proyecto que es un álbum de nuestras aves chilenas. Espero que lo disfruten y saludo a todos los amigos y suscriptores del canal Norte Nativo. Muchas gracias. Hola, hola. Les quiero mostrar el hermoso álbum de nuestras aves chilenas, que tiene una bella perdiz. Es un álbum que hice con tapa dura, es todo hecho por mí, yo lo imprimo, hago las tapitas, lo anillo, hago todo. Les voy a ir mostrando cómo es por dentro. Aquí va la primera lámina, que es una lámina grande. Está por acá, son dos láminas que van a ser más grandes, que van dentro del álbum. Ahí tenemos el prólogo, el índice. En esta página de acá, ustedes van a poder decorar con unos hermosos stickers de pajaritos. Aquí tengo una muestra cómo se ve con las láminas pegadas. Estas son aves de la zona norte, cuenta con 24 especies de aves. Acá vamos a tener especies de la zona central, que también cuenta con 24 especies. Aves de la zona sur, que también tiene 24 especies. Todos los paisajes son pintados por mí. En esta página de acá van a poder poner estos bellos pajaritos. Se los muestro ahora. Acá son 25 pajaritos distintos que van a poder decorar en estas páginas del centro. Acá tenemos las aves de humedad. Acá van a poder conocer las aves rapaces y rapaces nocturnos. Acá se encuentran las aves endémicas, que en nuestro país hay 12. En estas páginas vamos a poder pegar niditos de aves. Distintos tipos de nidos. Aves que anidan en la gran altura, aves que anidan en los troncos, en la tierra, en el agua, en matorrales, en pastizales, en acantilados. Y estas van a llevar unas laminitas que son un poco más pequeñitas, que son estas de aquí, para acompañarlas junto con los nidos. En esta parte de acá va la otra lámina que es más grande. Aquí hay algo muy hermoso y entretenido. Y ustedes van a poder escanear los códigos QR para descubrir a quién pertenecen esos hermosos ojitos. Y así van a poder conocer también en detalle cómo son los ojos de los pajaritos. Ahí tienen muchas imágenes para poder reconocer y escribir sus nombres. Y también, si ustedes gustan, pueden escribir características de los pajaritos que van a poder descubrir ahí con esos ojitos. Y así es este bello álbum que va a contar con seis hojas con láminas. El álbum cuenta con 157 láminas más 36 niditos, especies de nidos de distintas aves. Cuenta con, esta página tiene 25 stickers para decorar los paisajes y acá hay dos stickers más. Las láminas que son más pequeñitas y las láminas que son más grandes. En total son 14 láminas solo de stickers y laminitas. Y además, los primeros álbumes que se vayan tendrán de regalito una hermosa lámina para enmarcar y dos postales a elección. Espero que les guste este hermoso álbum que está hecho con mucho amor y cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!